Hace 10 años atrás yo tuve esa visión de poder estar fusionado con la naturaleza, de poder llegar al mejor resultado de una construcción natural. Donde en la construcción natural podemos pillar más de 7 técnicas que se pueden hacer trabajando con el barro. Si hablamos de la técnica del tabique, en duración y resistencia es mucho más que la de adobe. Porque el tabique es un solo esqueleto que está amarrado uno con otro, donde tiende a flexibilizar, moverse, pero no derrumbarse ni partirse.